Más información www.microsoft.com La primera vez que empezamos a tocar juntos fue especialmente para armar un repertorio con el que poder viajar. Íbamos a hacer un viaje a Uruguay, así que directamente armamos un repertorio para eso. Y lo enfocamos por el lado del tango, creo que porque en ese momento ese era el género que yo estaba tocando. Entonces arrancamos por ese lado. Mi nombre es Agustín Ataborda, tengo 28 años, nací en Rosario, toco el bandoneón. Mi nombre es Ernesto Inouye, tengo 31 años, soy de Rosario, soy acordeonista y profesor en letra. Apenas empecé a tocar bandoneón me metí en la Orquesta Escuela de Tango, de la que por ahí salimos un montón de grupos de tango. Se armaban siempre montones de formaciones, de dúo, trío, qué sé yo, de tango. Entonces a partir de ahí empecé a salir a tocar un montón para la gente, digamos que hasta ahora no había pasado cuando tocaba piano. Nunca dejé de tocar música, pero muchas veces quedó como en un segundo plano. Y ahora, en este momento, por ahí es quizá a lo que le esté depositando más energía, digamos. Y bueno, y el acordeón lo agarré mucho más adelante, hace cuatro o cinco años. Pero eso, con los viajes o tocando en la calle, que es mucho más simple con el acordeón que con el piano. Por lo menos ahora me siento como más seguro con el acordeón por el hecho de estar más en contacto con el acordeón que con el piano. En la peatonal, lo que pasa, si lo tomás como un trabajo, digamos, por ejemplo acá en Rosario, si vivís en la ciudad y te haces una rutina de trabajo en la peatonal, es bueno tener un buen repertorio porque si tenés un repertorio grande, tenés, no sé, 25, 30 temas, ya como que vas haciendo un recambio que se hace mucho más agradable porque vos vas aprendiendo también. O sea, llega el momento de tocar ese tema. Digamos, después de a lo mejor una hora de haber tocado otros temas, llega, bueno, voy a tocar este tema, voy a pensar a lo mejor en las cosas que pensaste sobre ese tema, tratar de mejorar algo. Al cambiar de tema, tenés, como que podés volver a llenarte de energía y hacerlo, y querer hacerlo llegar. A lo mejor cuando uno repite y repite, cuesta sacarle algo nuevo si uno está como un poco cansado y lo hace, y bueno, se fijan errores. Cuando tocás a lo mejor en la calle, sí, hay una relación bastante directa entre tu estado anímico, cómo te sentí en ese momento, y concretamente en cómo sale la música. O sea, hasta en cuestiones técnicas, está muy, muy ligado, por lo menos a mí me pasa, mi estado anímico con la música en sí, de cómo sale. Estas veces que por ahí uno se enrosca en hacer un arreglo o en pensar algo, pero después cuando lo tocas, es como que ves más verdaderamente qué funciona, o haces llegar más eso, no porque tenga que ser simple o complejo. Con la peatonal de Rosario, el factor sorpresa sería el momento en que empezás a tocar y nadie te vio. O sea, la primera vez que la gente de la peatonal o la gente que pasa ve eso que nunca había estado ahí, digamos, y vos estás tocando a lo mejor en la calle y claro, pasan y dicen, se quedan a ver porque es raro, digamos, y que tiene un impacto, digamos, en cómo lo tocas, en el interés que despierta en la gente y en la gorra también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!